Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana.